Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás de ti y me quedaré Aléjate, es mentira, mejor quédate Yo me veo contigo, no puede ser que seamos solo amigos Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que eso fracase